Vamos a seguir revisando cómo se prepara la contraparte, el partido que va a tener mañana los marcianos ante Alianza. Después del empate contra el 11 Deportivo, los bombarderos han retomado el trabajo en las canchas del Cafetalón. Ahora con la mira puesta en el bicampeón nacional, Alianza. Ahora enfrentamos mañana a Alianza, que todos sabemos qué clase de equipo es. Y nosotros tenemos que salir a jugar con mucho respeto y sobre todo no perdiendo el orden que tuvimos contra 11 Deportivos. De esa manera y con esa disciplina que jugaron, con ese sacrificio, vamos a hacer un buen papel y no vamos a renunciar a atacar porque de nada sirve defenderte si no tenés un buen ataque. Martes fue el último equipo en retornar a los entrenamientos, pero logró un empate en su visita al Simeón Magaña de Aguachapán, situación que destaca el técnico del equipo. Estamos contentos con este punto que por un poquito no pudimos sacar los tres, pero hicimos evaluaciones de lo que realizó el equipo y estamos muy conformes porque los jugadores hicieron un gran trabajo y más que nada defensivo porque sabíamos que enfrentamos a un equipo que conoce bien la cancha, que ataca por todos lados. Isaac Esquivel debutó en la primera división en la primera fecha y ahora habla sobre el duelo ante los Alvos. Pues la verdad me siento súper bien con el grupo, un grupo que del primer día nos acogieron de la mejor manera y pues como les digo, mañana va a ser un partido muy lindo y nuestros compañeros saben que hay que sacar los tres puntos. Va a ser un partido muy bueno, muy intenso, sabemos que Alianza es uno de los mejores equipos de El Salvador y no se va a guardar nada, igual que nosotros que vamos a buscar el resultado que sería ganar. Por su parte, Diego Chévez sabe que no será un partido fácil contra el conjunto aliancista. Bueno, sabemos de que va a ser un partido bastante complicado ya que ellos pues están pasando por una situación complicada también, nosotros venimos de sacar un punto en Aguachapán, yo creo que muy contento por el trabajo del grupo, por el esfuerzo que pusimos y no tengo duda de que mañana será igual, trataremos la manera de mantener las líneas juntas y pues bueno, lo principal va a ser sacar el cero y de ahí en adelante pues todo lo que venga será un beneficio para el equipo. El colombiano Luis Peralta entiende que el tema físico puede pasar factura, pero quieren obtener un resultado importante frente a los albos. Es un partido que se quiere jugar de toda manera, como tú quieras llamarlo, son partidos de torneo que cualquier jugador del país quiere estar, esperemos estar a la altura del partido, poder hacer nuestro trabajo. Siento que el equipo el otro día en la primera fecha le mostró con humildad, con los pocos días de trabajo que quiere conseguir cosas importantes, esperemos que este partido nos pueda levantar y poder estar ahí en la tabla. Los Mustang Azules se enfrentarán a la alianza en una nueva edición del Derby de la Capital este miércoles a las 7.15 de la noche en el Estadio Cuscatlán, donde buscarán complicarle la vida a los albos y dar la sorpresa de la jornada. Para DC4, William Cuellar. Muy bien, gracias William. Bueno, un saludo muy especial desde acá para don Mateo Nicolás, el hijo, nada más y nada menos, que es del señor Néstor Raúl Renderos, que fue papá hoy. Así que muchísimas felicidades para el señor Néstor Raúl Renderos y también para mi dejado que está pendiente, ¿eh? Sandro Pita, el que siempre lo pez, no se lo pierdo. Así que felicidades, felicidades. No, felicidades para Néstor Raúl, ¿eh? Fito también fue padre. Fito fue el otro día también, ¿eh? Yo tengo que felicitarlo, ¿eh? No, no, tampoco le diga así. No, 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 yo lo iba a felicitar el día que lo hice, pero... Pero en ese momento hay muchas cosas también. Cuidado, ¿eh? Porque hay una... Sí, epa, ¿eh? No, este año se viene cargado, ¿eh? Tenga cuidado. Muchos en esta generación. Tranquil, todavía no. Pausa, ya venimos. Bien.